Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo crear índices automáticos en Google Docs o sea estamos hablando del Word de Google bien esto en realidad lo podemos hacer muy fácil lo primero que vamos a hacer es miren vamos a tener tenemos que tener una hoja en blanco donde vamos a insertar nuestro índice no a cambien con enter lo acabo de bajar y por acá vamos a poner el índice bien vamos ahora miren vamos ahora a la parte superior acá de su Google Docs y acá en estilos miren tenemos una serie de estilos para que sepan que los encabezados o el encabezado 1 siempre va a ser el título principal el encabezado 2 va a ser el subtítulo y el encabezado 3 va a ser el sub del subtítulo y así va a girar ok vamos primero a probar solamente con títulos principales miren yo voy a seleccionar todos mis títulos principales seleccionó todo me voy acá estilos y simplemente doy un clic donde dice encabezado 1 bien como pueden observar el tamaño del encabezado 1 acaba de crecer eso quiere decir que ya tiene su estilo predeterminado nosotros podemos cambiar eso podemos actualizar eso miren el texto del encabezado 1 sigue seleccionado yo por ejemplo le quiero hacer más pequeño miren le voy a hacer un poco más pequeño le voy a poner negrita y por acá voy a elegir otro color para diferenciarlo nomás miren este rojo oscuro lo voy a poner doy un clic y ya me acaba de cambiar ahora como se podría decir pongo este formato pero el encabezado 1 nuevamente me voy acá hay encabezado 1 y en encabezado 1 voy a poner cambiar encabezado 1 en todo el documento le doy un clic miren le doy un clic acá cambiar encabezado 1 en todo el documento y quiero que observen que ahora ya me acaba de cambiar el formato del encabezado 1 y con este formato ya puedo volver a seleccionar todos los títulos principales miren a ver voy a seleccionar y nuevamente aquí encabezado 1 miren a todos a todos encabezado 1 a ver por acá también tengo otro título principal a ver vamos a ver acá también es un título principal y creo que ya se acabó bien y ahora que ya he seleccionado todos mis títulos principales yo ya puedo insertar mi índice nos vamos a la pestaña insertar y vamos a ir a la última parte donde nos dice índice acá nosotros tenemos dos opciones miren con números de página y la otra opción es con enlaces azules yo les recomendaría el primero con un número de página doy un clic y quiero que observen que ya está mi índice automático ok si yo doy un clic acá quiero que observen que abajo me proporciona un link para yo dirigirme hasta esa página mire doy un clic y me arroja automáticamente en la página bien estos son los títulos principales ahora vamos a crear los subtítulos por ejemplo vamos a suponer miren vamos a suponer que acá yo tengo un subtítulo vamos a ponerlo por acá bien vamos a ponerlo subtítulo 1 le voy a poner en negrita ok negrita por acá voy a poner a ver nuevamente un subtítulo 2 le voy a poner en negrita y por acá el último subtítulo 3 ok ahí lo tengo estos tres subtítulos deberían estar abajo del título principal no el vídeo proporciona una manera eficaz abajo de eso me vamos a seleccionar y ahora nuevamente nos vamos a estilos un clic y le vamos a dar donde dice encabezado número 2 ahí lo tenemos podemos cambiar el formato si yo lo voy a poner azulito por ejemplo le voy a poner cursiva y nada más nuevamente en encabezado encabezado 2 y le doy donde dice cambiar encabezado 2 en todo el documento para que se aplique el formato miren que yo lo acabo de establecer selecciono nuevamente acá estilo encabezado 2 selecciono nuevamente acá estilo y encabezado 2 y simplemente aquí tendría que actualizar miren si yo doy un clic en cualquier parte del índice acá está a la izquierda esta bolita que dice actualizar índice si damos un clic miren ahora me aparece el subtítulo acá abajo y si doy un clic ya me lleva automáticamente al subtítulo que acabo de seleccionar no por ejemplo en este subtítulo 2 también podría haber por ejemplo subtítulo subtítulo del subtítulo 2 en este caso sería 2.1 ya no miren lo selecciono nos vamos a texto estilos encabezado 3 doy un clic y ahora actualizo miren y ya me aparece el subtítulo del subtítulo acá bajito ok y eso sería todo si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo